Hola, que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Nau64 en Youtube Les habla el maestro Fide José Riverol Y estamos en nuestro curso de táctica número 2211 Recuerden que entrando a la página de nau64.com Nau64.com Ahí van a encontrar muchísimos más mañaneros Y otras informaciones de ajedrez, por supuesto, con otros videos y demás Bueno, les cuento Cómo se llegó a esta situación Estamos en el año 1948 en la ciudad alemana de Manei Las blancas las conducían Schupler y de negra Heineke Y bueno, aquellos que quieran Buen momento para poner pausa Porque juegan las blancas y logran una victoria brillante Espero que lo hayan podido encontrar, amigos Aquí el motivo táctico de las blancas es el encierro que tiene el rey negro Fíjense que la casilla de 7 está controlada por las blancas Gracias a ese peón Vemos que también la torre en séptima Las entradas por la línea B También por la casilla A6, etc. Y mucho ataque por ese sector del tablero Pero tenemos que hacerlo muy rápidamente Porque las negras también están creando problemas al rey blanco ¿Verdad? Fíjense que están amenazando peón por peón Ya hay una amenaza de mate sobre la casilla G2 Así que bueno, las blancas acá fueron drásticas Y la idea es tratar de ocupar la columna B O desviar alguna pieza En este caso la jugada ganadora es alfil H6 Una jugada brillante, sacrifica La idea principal es que en caso de dama H6 Ya la amenaza sobre G2 ya no existe Entonces las blancas pueden jugar dama D3 Con la amenaza de pasar la dama A6 Y dar mate Acá ya las negras ya no tienen defensa Por ejemplo, jugar caballo D7 Para ir a parar un poco las amenazas Como tipo dama A6, caballo C5 Bueno, lo más sencillo acá es dama por A7 Y el mate es inevitable Como ustedes mismos podrán comprobar Entonces, tras alfil H6 Lo más prudencial sería jugar torre por H6 Pero en ese caso viene un mazazo En realidad acá en la partida se hizo ese mazazo Como dije anteriormente Pero una jugada tranquila como tipo dama B1 Vamos a verlo Dama B1 que amenaza torre B8 mate El alfil tiene que bloquear la columna Y ahora con una serie de jugadas Recuerden, ojo con peón por peón Con una serie de jugadas Las blancas ganan de forma inmediata Torre A7 Amenaza mate en A8 No se puede jugar alfil por torre Porque vendría el mate No hay tiempo de peón por peón Por el mate en A8 Repito Y ahora las negras tienen varias defensas Por ejemplo, intentar caballo D7 No lleva a nada Porque tras torre A8 Caballo bloqueo Y ahora la entrada de la dama es Plástica, ¿no? Se amenaza dama A6 No hay tiempo de peón por peón Siempre esto hay que verlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo Una jugada de desahogo para escapar Ahora las blancas jugarían Por ejemplo, torre por caballo Y a rey por dama A6 Y a imate inevitable en B7, ¿verdad? Por esa razón vamos a volver a la posición anterior Después de torre por A7 Una jugada como tipo rey B8 Tampoco soluciona mucho Porque miren que linda jugada Dama B5 Dama B5 Amenaza dama A6 Y mate en B7 Por ejemplo, en caso de peón por peón Acá hay que hacer todas las jugadas Con ganancia de tiempo Quiere decir que la jugada sería Torre A8 Única rey por A8 Hacke dama Y a la siguiente Mate en B7, ¿verdad? Entonces Después de dama B5 Jugar rey por A7 Tampoco soluciona Porque viene la bonita jugada Torre A1 Y se nos viene El descubierto El alfil en caso de moverse Hay un mate acá en B7 O sea que las negras Nunca tienen tiempo de jugar Tampoco soluciona Volviendo a la posición Después de torre por A6 ¿Se acuerdan? Ahora las blancas En vez de jugar dama B1 Que ganaba por supuesto Jugaron Miren que bonita jugada Dama por D4 Impresionante La idea es bien clara Que el alfil no pueda retroceder A bloquear la columna B Así se jugó la partida Ahora no hay tiempo de G por H3 Porque bueno Ahora Después de torre B8 Rey B8 Dama B4 Sigue el mate en B7 Porque falta el alfil Y no puede bloquear ¿Verdad? Entonces Seguiendo después Dama D4 Otra jugada tipo defensiva Como torre G8 Seguiría Dama por A7 Y cuando el rey Quiere huir Bueno Dama B8 El rey sigue escapando Dama por C7 Cuidado que Acá se ataca la dama Por detrás del rey Hay amenazas con torre B8 Mate Si el rey baja la primera fila Por ejemplo Supongamos A ver que jugada Podemos hacer aquí Está realmente complicada La partida para las negras Por ejemplo Rey F8 Acá Me parece que Lo más sencillo Sería jugar Dama por D6 Y tras Rey E8 Acá Dama B8 Sería jaque mate Otra jugada defensiva Después de dama C7 Sería caballo D7 Pero acá bueno Lo más sencillo O Por cuestión de gustos Es Bueno Ya dama por caballo Es ventaja decisiva Porque quedaría más complica Además Pero mucho más bonito C por D7 Que amenaza El jaque descubierto ¿Verdad? Contra el rey negro Y bueno Tras torre D8 Para bloquear Dicha coronación Inclusive Seguiría El bonito sacrificio De dama Rey por D8 Torre B8 Y ahora Se viene una dama Nueva ¿No? Contra el rey E7 Por ejemplo Coronamos El rey quiere escapar Pero ya tanto material Mire que lindo Mate descubierto Y material Bueno Volviendo a dama D4 Dirán Bueno ¿Pero por qué? ¿Qué pasa si come? ¿Se acuerdan? Al comer Ahora ya no hay bloqueo Sobre la columna B Las blancas jugaron Torre F a B1 Se amenaza mate En En B8 Perdón Y No hay forma de evitarlo Caballo D7 Es momentáneo Porque después De peón por caballo Torre por D7 Única Torre B8 Reciben mate Mejor dicho Recibieron mate Las negras La verdad Una verdadera joyita No tanto como la de ayer La de Rosso Lo vimos Que me sorprendió Que nadie la contestó En la web Pero bueno Siempre hay gente Que la contesta En el Facebook Y eso Pero lo lindo Es tratar de descubrir Los inmotores ¿Verdad? Bueno Esta es una combinación Espectacular Espero que les haya gustado Estoy muy contento Con los mensajes Que me han dejado En el En las cajitas Abajo de los videos Les agradezco A todos los amigos Que veo Que están progresando Gracias a los A los problemitas Tácticos Que subo Así que bueno Sin ustedes Esto no tendría sentido Tampoco Así que Muchas gracias Aquellos que quieran Como siempre Pueden compartir el video Con sus amigos En las redes sociales Darle un like Y por supuesto Si estás viendo el video Y no estás suscrito ¿Qué estás esperando? Suscríbete Nos vemos mañana Que pasen bien Chau chau